este nuevo bloque de Noticias y Más. Vamos a arrancar con la información breve y en este caso lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz que en las últimas horas, como vemos allí las imágenes, ha estado reunido el pasado fin de semana justamente con algunos barrios de nuestra ciudad. Como lo hace todos los sábados, recorriendo los distintos barrios de Villa Carlos Paz y en este caso el equipo de la Defensoría estuvo dialogando con los vecinos de barrio Los Algarrobos, fue por la mañana del sábado, visitó este sector de la Villa Serrana, se brindó asesoramiento sobre la demanda colectiva contra la cooperativa integral justamente por el rubro capitalización, recordando que esto es de manera voluntaria y no vinculante, sabiendo que también la justicia admitió la medida cautelar que presentó la Defensoría. Recordamos que todos los sábados el Defensor del Pueblo, Víctor Curvino, junto a su equipo, están recorriendo los distintos barrios y puntos más importantes de la ciudad de Carlos Paz. Bien, ahora la otra noticia nos lleva a lo que se ha decidido.